Y el fútbol, que es la esencia del festival de festivales, pues no para. Siempre aquí la Marte número uno, donde ha visto nacer tantas figuras, tantas estrellas cada tarde en cuanto a estas jornadas de enero. Pues también tenemos esta nota preparada para ustedes. Fútbol, esencia del festival. Los Alcázar logró el tiquete a cuartos con un cómodo marcador ante el equipo de El Salado. Ganamos 3-0, pero una cosa es el resultado, otra cosa es como el equipo metió. Los saludo a Sopetral y a la Comuna 13. Chao, hasta luego y los bendiga. Ángelo Asprilla marcó su primer gol en la Marte y con eso el conjunto azul apeló al control de juego para que el reloj hiciera su trabajo y se pudieran ir a descansar para pensar en la siguiente ronda. Moral, yo le metí moral, yo quería hacer mi gol. Un saludo a todos los de la 80, calle 97. El equipo azul es el primer semifinalista del baby fútbol en el festival.